... Estamos en comunicación con Patricia Izaza, una luchadora de los derechos humanos, una profesional prestigiosa que denunció al presidente de la Corte por encubrimiento de un personero, un asesino de la dictadura del proceso, un torturador. Y estamos escuchándote, Patricia, buen día. A esta compañera la conozco. Buen día, Patricia. Buen día, buen día general. Es la mañana de Juan Domingo, así que siempre interviene. Claro. Bueno, gusto de conectarnos contigo. Has vuelto a poner sobre el tapete la calidad humana del presidente de la Corte cuando era intendente de Rosario, que le dio una protección y un trabajo a este hombre que era un torturador, ¿no? Claro, exactamente. En realidad, viéndolo hoy, lo que hizo Rosati es encubrir a un genocida a sabiendas. A sabiendas. ¿Por qué remarco a sabiendas? Bueno, por dos razones, o tres, digamos, pero absolutamente objetivas. Ramos era empleado de la municipalidad y Ramos es la persona que me secuestró, me trasladó al primer campo de concentración, donde él era amo y señor, me torturó y me violó. Y todo esto, muchos años después, Néstor y Cristina mediante, y por supuesto basado en la lucha de las abuelas, las madres y la de los sobrevivientes y la de toda la sociedad, se pudo juzgar, en este caso en el 2009, donde recibió la primera condena, no la última, a 23 años de prisión por mi secuestro y mi tortura. Y luego, por mi violación, recibió otra condena a 20 años, porque fue violación agravada. Volviendo al año 98, cuando yo me entero, descubro, veo que Rosati lo tenía empleado, cuando Rosati era intendente de la ciudad de Santa Fe, bueno, cuando me entero de esto, voy y se lo digo a Rosati. Entonces, no podía decir que no sabía, porque yo sí creo que podría no haberlo sabido, pero ya ahí ya lo sabía. Yo se lo dije y le mostré un montón de pruebas que había colectado, pruebas irrefutables. ¿Qué tan irrefutables eran las pruebas que yo le mostré en febrero del 98? Y seis meses después, las mismas pruebas se las mostré a Garzón y Garzón decidió imputar a Eduardo Alberto Ramos en una causa por genocidio, torturas y terrorismo de Estado. O sea que eran pruebas contundentes, además de mi testimonio. Entonces, en ese momento, la primera vez que se enteró Rosati fue de boca mía y yo además le dejé las pruebas, me acopía. El segundo momento es que Garzón, ya no una vecina, digamos, de la ciudad, en todo caso yo siempre vivía en Buenos Aires, pero, digamos, mis papás vivían allá, o sea, entonces, bueno, se puede decir una persona de a pie. No, no, un juez internacional pedía la captura. Entonces es la segunda vez. Y la tercera vez que, digamos, se entera, por decirlo, es cuando al poco tiempo de que se piden las capturas internacionales, que fue en octubre, yo declaré en septiembre, la captura se pide en octubre, y en ese mismo mes de octubre, como yo también denuncié a quien era el jefe de drogas peligrosas de la ciudad, perdón, de la provincia, de toda la provincia, el Pollo Colombini, otro que andaba en yunta con Ramos, y que era jefe de drogas peligrosas de la provincia de Santa Fe, sin embargo, el PJ de Santa Fe lo echó inmediatamente a Colombini. Entonces, los dos tenían la misma acusación, los dos tenían la misma acusación. Garzón los imputa a los dos por los mismos delitos. Sin embargo, uno, el que tenía más cargo, más rango, el que estaba en la provincia, ese fue echado. Y el que tenía menos cargo, porque estaba en la Secretaría de Cultura, ese que tenía menos rango, que estaba en la municipalidad, fue protegido, porque fue protegido, o Rosati. Entonces, digo, es algo que humanamente, por supuesto, que es grave, gravísimo, pero legalmente configura un crimen. ¿Qué crimen? El del encubrimiento. ¿De qué? De un criminal. ¿Qué tipo de criminal? Un criminal serial, porque luego se comprobó que esta persona estuvo acusada de decenas de secuestros, torturas. Sí, monstruos. Lamentablemente, violaciones, solo dos, las violaciones, pero te puedo asegurar que violó a mucha más gente porque lo escuchamos, o sea, eso es incontratable. En fin, sí, exactamente, exactamente, es un monstruo que luego, luego Rosati, en el derrotero que hace, que si tengo un segundo, cuento simplemente que en aquel momento él tenía camiseta menemista entre el 95 y el 99. Pero ahí en el 99, casualmente, cuando ganó la alianza, él se puso, y de la Rúa, radical, fue presidente, se puso la camiseta radical. Y ahí se fue a trabajar a la Universidad Litoral, que será muy buena, pero que todos sabemos que la gente que está ahí, digamos, es radical. Luego de eso, en el 2001, casualmente, ante el derrumbe radical, se saca esa camiseta y rápidamente se pone la camiseta peronista-mesnemista. Perdón, rápidamente se pone la camiseta peronista-kisnerista. Y entra en el 2003 a 2004, primero de procurador y luego de ministro. Ahí hizo mal un cálculo, fijate, y cuando era ministro, hacía abandono de tareas y se iba dos o tres veces por semana durante las tardes a Boca Juniors. Y no era porque estaba jugando el padel con unos amigos, sino porque estaba conspirando en el mismo momento en que Mauricio Macri era el presidente de Boca, en que el fiscal hoy, Stornelli, era en aquel momento el secretario de Seguridad y uno de los que circulaba por esa mesa era Angelisi. Néstor descubre esto y lo echa. Esa es la verdad. No es que vio, no sé qué, qué bolazo cuenta él, sino que en realidad es eso. Luego de eso, queda en una especie de ostracismo porque queda ahí relegado porque le salieron mal los cálculos, pero finalmente acepta entrar por la ventana a la Corte, porque por un decreto no se entra a la Corte, no se asume por decreto, y luego, cuando es confirmado, dan el 2x1. ¿Sabés quién es una de las primeras personas que presenta el 2x1? Sospechosamente, ¿no? Porque apenas lo dan, ya tenía el escrito preparado, parece, ¿no? Eduardo Ramos. Tu violador. Fíjate. Exactamente. Mi violador, mi secuestrador, mi torturador. Y el de tanta gente más. Y el de tanta gente más demostrado por la justicia y en los casos que han quedado todavía por juzgar. El multicondenado a perpetuidad. Ahora, fijate el final de esto. Piden la libertad condicional. El fiscal se la niega, le dice que no es procedente. La jueza de ejecución penal le dice que, por supuesto, que no es procedente. Va a la Cámara, la Cámara le dice que no es procedente. Y va a casación penal. En casación, saco Buzzi y Maíques, Maíques, el viajero, Maíques, ese señor que se vende por un viajecito a Bariloche, Maíques, ese mismo Maíques le da la libertad condicional en disidencia desloca. Todavía está preso porque está en una causa, encartado, como se dice, en una causa, pero estamos con esa espada de Damocles. Este es el derrotero y cuánta incidencia tiene Rosati porque, ¿qué fue lo lógico que se planteó? Yo planteé, bueno, vamos a la corte. A pesar de todo. El mismo clima se pasó con mi mujer, la mamá de mis hijos, que hace pocos meses condenaron a perpetua a su asesino y le acaban de dar salidas para pasear con el hijo que necesita no sé qué es el padre. El Tanoviani nos cuenta que él que es perito y que acude a todas las citaciones para chequear a los médicos que están presos acusados de haber sido cómplices de las torturas que cada vez que va y ya le había pasado 15 veces le dicen que se levantó la la sesión digamos porque a ver si en algún momento los médicos dejan de ir el día que dejen de ir los peritos entonces lo mandan a domiciliaria y el Tanoviani un médico prestigioso que ha sido un sanitarista que ha sido gerente general de la de la superintendencia de salud que ha sido director de control de de PAMI dijo mire aunque ustedes me citen cuatrocientas veces y las cuatrocientas veces me digan que se levantó yo voy a venir cuatrocientos una porque se trata de chequear la salud de los médicos que ustedes quieren mandar a domiciliaria y que eran los que se ocupaban de saber si los torturadores podían picanear un poco más o tenían que parar o cambiar la tortura así que si ustedes levantan las citaciones cuatrocientas veces yo voy a venir cuatrocientas uno porque estos hijos de puta tienen que pagar lo que hicieron con los compañeros patricia muchísimas gracias por tu testimonio por tu lucha por tu vida por tu personalidad por tu aporte por tu patriotismo te mandamos un beso enorme sabes que te queremos mucho y te respetamos mucho si yo les agradezco simplemente quiero en esta charla quiero agradecer en general a lo que fue la política de peronista de Néstor y Cristina sin esa política de derechos humanos no hubiéramos podido llegar a los juicios que nos dieron paz tranquilidad justicia y de alguna forma un descanso en paz de tantos tantos y tantas compañeras muchísimas gracias la mañana del domingo con Martín García cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza de la